Les decía, chicos, que aquí todas estas opciones, al menos aquí por las que puedo anotar, en cabecera, pie de página, fondo, tipografía, botones y diseño, dependen del tema que está aplicado, del tema activo. Cada tema puede tener diferentes opciones configurables. Aquí, por ejemplo, en la cuestión de cabecera, me permite meter una imagen de cabecera en mi sitio. La cabecera es la parte de hasta arriba de su sitio. Puedo cambiar el color de fondo de la cabecera. El color del texto. Y un color para mis enlaces. Listo. Ya van dándole ustedes mismos forma a su sitio a partir de todas estas opciones de personalización. Los pies de página es la parte que se encuentra hasta abajo en cada sitio. En este caso, desde aquí tú puedes configurar, por ejemplo, el color de tu pie de página. Con este tema, dependiendo, nuevamente, dependiendo de cada tema, son las opciones que les va a permitir configurar. Todo esto es como para selección de colores, el diseño, cómo quieren en general su sitio. Aquí tengo la barra de opciones en mi sitio del lado derecho. Este tema me permite meterlo del lado derecho o del lado izquierdo. Menús. Aquí los menús sí son importantes. En este caso yo tengo la parte de política de cookies. Tengo las políticas de cookies y nada más. En sus casos, algunos de ustedes tenían todas las políticas en una página diferente y entonces aquí se les llenó de opciones. Y el menú ya se veía en varias partes. Yo lo que les recomiendo es que no tengan menús de más de una línea y que no sean tampoco tantas opciones. Todo esto lo podemos arreglar desde un menú. Si ustedes no se han metido a ninguna opción, no han configurado esta parte de los menús, deben poder ver algo como lo que yo veo aquí, que dice incluso la opción de crear un nuevo menú. Y si dan clic en ver todas las ubicaciones, van a ver todo vacío. Ahora, aquí lo que pueden hacer es lo siguiente. Van a crear un nuevo menú. Le van a poner un nombre. Yo le voy a poner aquí menú principal. Y van a indicar en qué sección quieren que aparezca este menú. Yo voy a poner como el menú principal. Y el menú para móviles. Con eso, ya desapareció mi menú principal. Profesor, yo tengo una duda. Sí, dime. En caso de que no nos aparezca la opción de menú para móviles. Posiblemente sea una opción solamente de este tema. Quizás tengas otro tema aplicado. Pero la parte de menú principal, pues sí debería estar ahí, ¿va? Sí, está bien. Ok. Y entonces, ahorita ya creamos el menú principal y lo asignamos a la sección. Pero este menú está vacío. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es añadirle elementos. Estos elementos van a ser los enlaces hacia nuestras páginas. Pueden ser enlaces hacia páginas, hacia algún post en específico. Si ya tienen productos registrados, pueden ir a hacer un enlace hacia su producto. Hacia diferentes categorías de sus posts. Hacia categorías de sus productos. O hacia sus etiquetas de productos. En este caso, yo lo voy a hacer simplemente con las páginas. Pero, voy a hacer algo diferente. Primero voy a meter la parte del menú inicio, ¿no? Para que me lleve a la página principal. Después, le voy a meter un menú. Para que me lleve como hacia una sección de la empresa. Y ese sería un enlace personalizado. En donde solo voy a poner el símbolo de Sharp. Es como el gatito. Y aquí va a decir nosotros. Dentro del menú de nosotros. Voy a meter la política de cookies. No sé, se me ocurre la otra. Que era la política de privacidad. La política de cookies. Y voy a agregar otra que se llama eStore. Entonces, mi objetivo va a ser que la política de cookies, la política de privacidad. Ay, tengo dos políticas de cookies. Bueno, ya ni modo. Estas tres aparezcan como elementos del menú nosotros. Entonces, lo único que hago es aquí en el mismo menú. La jalo como si fuera hacia adentro. Y ya queda como un sub-elemento. Y aquí ya en la vista previa ya pueden ver que en el enlace de nosotros ya aparece la opción de política de cookies. Política de privacidad. Y la segunda página que volví a crear como política de cookies. Luego en eStore, yo voy a crear o voy a meter las páginas que corresponden a la tienda electrónica. Que podrían ser la de mi cuenta, finalizar compra, el carrito y la tienda. Y listo. Ahora yo ya nada más tengo tres opciones. Y tengo las mismas páginas. Aquí ustedes como equipo tendrán que decidir qué esquema adoptan. Quizás a algunos de ustedes les interese la parte de nosotros con submenús. Pero el eStore que sí tenga las opciones directo de mi cuenta, finalizar compra, carrito, tienda, etc. Una vez que ya lo tienen configurado, pues ya pueden seguir configurando los demás elementos. Widgets. En la barra lateral. Esta es la barra lateral. ¿Qué me interesa? Finalmente, como este es un blog, la parte raíz de WordPress es un blog. Entonces, lo que pueden hacer es quitar algunos elementos. Por ejemplo, la verdad es que como se trata de una tienda, no me interesa tener aquí la parte del buscar. Entonces, la puedo eliminar. No me interesan las entradas recientes. Quizás no me interesan los comentarios. Ni los archivos. No me interesan las categorías de los posts. Y en meta, pues igual y sí lo dejamos. Pero quizás sí me interesen algunos otros elementos extra. Yo no quiero tener cosas de WordPress, no quiero tener cosas del blog, pero sí quiero tener, por ejemplo, la búsqueda de productos, que creo que esa de hecho sí estaba. Sí, aquí está el widget para buscar productos. Y este es el de buscar post. Entonces, este de búsqueda de productos ya no lo quiero, pero sí quiero quizás el que muestre el carrito de compra. Entonces, simplemente lo selecciono. Le voy a poner algún título. Puedo configurar si quiero que se oculte cuando el carrito esté vacío. Si no, que me muestre aquí los productos que voy agregando al carrito. Le voy a agregar categorías de los productos. Puede que se muestren como lista desplegable. O bien que se vayan mostrando los enlaces, así como aquí esta parte del meta. Sí. Vamos a ver qué otros widgets nos proporciona WooCommerce. Puedo aplicar algunas búsquedas de productos, que se listen algunos productos con base en ciertos filtros. Puedo meter una galería de imágenes, una imagen en específico, algún menú de navegación. Una nube de etiquetas, en muchos casos las nubes de etiquetas ya cuando tienen productos les ayuda porque muestran en realidad una serie de palabras clave en donde el usuario puede verlas, puede ver cuestiones de etiquetas relacionadas con distintos productos. Y picarle y ya le va a mostrar todos los posts o todos los productos que están relacionados con ese producto. Este widget puede ser interesante de productos vistos recientemente, que le va a mostrar a tu cliente todos los productos que ha visto. Esto, sobre todo en casos de que ustedes puedan vender muchos productos diferentes. Y listo, yo aquí voy a dejar así mi barra lateral. Pero quiero que el meta aparezca hasta el final, entonces simplemente voy arrastrando las opciones. Ahora sí el meta está hasta abajo. Ya tengo en primera opción mi carrito, las categorías de producto, etiquetas de producto y el meta para poder loguearme al sitio. Opciones bajo la cabecera, también debajo de la cabecera puedo añadir widgets. Pie de página, en mi pie de página, en mi pie de página, que es esta parte que puse morada, puedo añadir también widgets. Ya vieron ustedes cuáles son los widgets con los que contamos en WordPress. Algunos, como los de las, el carrito de compras y toda esta parte, son widgets que está dándoles WooCommerce. Por aquí yo lo que voy a hacer es agregar un texto. En donde simplemente diga. Sitio de prueba. Prueba. No es posible realizar compras reales. Reales. Aquí. Y puedo agregar algún, yo sé, mejor aquí, solo le dejo la parte de sitio de prueba. No es posible realizar compras reales aquí. Aquí, este sitio ha sido desarrollado con fines académicos. Una vez que han terminado ustedes de personalizar aquí, en este caso con el tema que yo tengo aplicado, pues me aparecen cuatro columnas, hasta cuatro columnas. Depende del tema que ustedes elijan, el número de columnas y las opciones que van a poder personalizar. Ajustes de la pantalla de inicio. Actualmente, en este sitio, esta es la pantalla de inicio, que es la, la, que está simplemente con la URL raíz, sin nada agregado después del nombre del dominio. Entonces, cuando un cliente entre, esto es lo primero que va a haber. Es la página de inicio. Yo lo que les recomiendo es que en la página de inicio, metan una página estática. Esta página estática correspondería a la tienda. Y ahí en la tienda, ya es en donde ustedes, pues, van a poder visualizar los productos que ustedes vayan agregando en su sitio. ¿De acuerdo? Una vez que ya tienen personalizado su sitio, pueden hacer clic en publicar. Específicamente de WooCommerce, pueden tener distintas opciones también para personalizar. Por ejemplo, WooCommerce, les, les pone el mensaje del aviso de la tienda para indicar en todas las páginas que es un, un aviso, que, que es una tienda de, de a mentiritas ahorita. Hasta este momento, pues, no se muestra como tal el, el mensaje. Tienen que activarlo. Entonces, yo aquí lo, lo voy a activar. Pueden personalizar este mensaje. Pueden tener las, las opciones para el catálogo de productos. La página de cada producto. Las imágenes, ¿cómo, cómo las van a, a querer pintar? Porque a veces sacamos las fotos, pero no siempre tienen las mismas proporciones. Entonces, aquí yo lo que les recomiendo, chicos, es que siempre sus imágenes de producto sean imágenes cuadradas. Y que el, el mismo sistema de WordPress haga un recorte a una proporción de uno por uno, que es, este, una, una imagen cuadrada propiamente dicha. Aunque, pues, finalmente ustedes pueden personalizarlo. Tienen algunas opciones para cuando el usuario finalice una compra de su tienda. Pueden establecer aquí un vínculo, una liga, un link, directo hacia sus páginas. Por ejemplo, aquí tengo mis, mi, 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 puedo hacer un enlace a mi página de política de privacidad. Un enlace a mi página de términos y condiciones. Y el mensaje que siempre se muestra en todos los sitios para que el usuario acepte los términos y condiciones de las páginas. ¿Va? Que es este. He leído y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones de la página web. Es, es, es importante que, que estos los, los activen para sus sitios. Una vez que ya está todo personalizado. Mmm, ma, ok. Eh, hacen clic en publicar. Ahorita ya se me activaron, ya, ya se guardaron todas las opciones de personalización que yo establecí. Entonces, sí, ahora sí, yo refresco mi página. Ya el sitio me aparece con, con estos elementos de personalización. Ustedes, en sus sitios, ya personalizaron varias cosas. Lo que yo cambiaría en algunos sitios, pues es de repente el ícono. Porque en, en, en varios, en algunos de los sitios que vi, les queda como aquí el mío, mi banner. Que, que queda como muy grande. Y aparte es estático. Entonces, si yo me desplazo hacia abajo, la parte que se desplaza es solo esta partecita de abajo. Y es un, muy poco el espacio que yo tengo para ver los productos. Entonces, por ahí, pues es, es importante personalizar correctamente esa parte. La otra, otro detalle que vi en algunos de sus sitios, pues es, eh, como les decía, hay muchas opciones en el menú. Entonces, pues les recomendaría que, que generaran un menú personalizado a partir del cual ustedes pueden estar moviendo las, las opciones y elegir qué opciones sí quieren que aparezcan y qué opciones no quieren que aparezcan. Bueno, en, en muchas otras, en algunos otros sitios, pues vi que tienen la página inicial personalizada. Por ahí, en, en algunos casos yo les, les recomendaba que, en lugar de que en la página inicial estuvieran vínculos hacia sus políticas, pues mejor que, eh, rendericen hacia su tienda o, o redireccionen hacia la tienda. O sea, para que lo primero que vea el cliente sean los productos. Aquí creo que haría falta personalizar un poquito el sitio, los colores, porque ya esto ya no, no se ve muy nice que digamos, de hecho ni se nota. Entonces, sería importante por ahí meterse a jugar con esta personalización. Aquí ya me está mostrando el mensaje de, de que es una tienda de, de demostración. Este igual es importante que lo pongan para que, pues no, no se siente engañada la gente. Si, si, si por ahí les llega a caer algún cliente, pues si ven su logo, si ven su marca, igual se entusiasman. Pero si desde un principio no le dicen, oye, espérame tantito. Este, seguramente se les va a grabar la marca que ustedes ya están poniendo, el nombre del producto. Y pues ya cuando ustedes están funcionando de a de veras, pues igual y ya no agarran clientes nuevos. Entonces, por esa parte yo les, les recomiendo que, que activen este mensaje. Además de que, pues si le, le pongan algún mensaje como el que puse yo aquí del, del sitio de prueba. Sobre todo para cuidar ciertos aspectos legales. Por ahí, por si llegan a poner alguna foto que no tenga licencia para, con, con fines de lucro. Entonces, este, que, que se empiecen a amparar legalmente, ¿va? Hasta aquí chicos, ¿alguna pregunta? No, profe, hasta el momento no. Profe, entonces, en cada tema que elijamos, la forma de diciembre va a ser diferente, dijo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Las opciones que tengan. Por ejemplo, la opción de menús, esa menús, widgets y ajustes de página de inicio. Estas tres opciones son de WordPress. Entonces, ustedes las van a tener disponibles independientemente del tema que utilicen. Pero las otras opciones sí cambian con cada tema. Y ojo, si ustedes ya personalizaron su tema y cambian de tema, las opciones se pierden. Y tienen que volver a personalizar el sitio desde cero. Entonces, este, pues por ahí nada más cuidado con eso. Ahorita, antes de personalizar el sitio, jueguen con los temas. Vean, yo como vi, creo que los temas que aplicaron están bien. Pero si quieren probar otras opciones, están en tiempo de hacerlo. Una vez ya personalizado el tema, pues ya no se los recomiendo, no les recomiendo que apliquen otras opciones o que cambien de tema, porque las opciones anteriores se pierden. Y si ustedes regresan a un tema anterior, tienen que, otra vez tienen que volver a personalizarlo. ¿Va? ¿Va? Las únicas opciones que se conservan son las opciones tradicionales del WordPress, que era lo de los menús, los ajustes de la página de inicio y la otra opcióncita que venía después. No recuerdo cuál era. Pero son esas tres que vienen juntas. Ahora, para lo de las imágenes. Tú tienes una parte en donde vienen los medios. Medios son todos los medios multimedia que puedas tener en tu página. Normalmente, pues van a ser fotografías. Ahorita, aquí en la biblioteca de medios, ya me aparece un elemento, que es el logo que acabo de cargar. Aquí yo puedo cargar distintas imágenes que vaya a utilizar en todo mi blog o en mis productos. Y para insertarlos dentro de alguna publicación. Podemos, por ejemplo, voy a cargar estas cuatro imágenes. Son unas gráficas, nada más. Nada más para cargar, nada más seleccionen sus imágenes en su explorador y las arrastran hacia la página web y ya se cargan. Para añadirlas, ustedes pueden tener la publicación de algún producto, la publicación de alguna página o la publicación de alguna entrada. En general, si la imagen va a aparecer entre el texto, ustedes pueden insertar la imagen de la misma forma. Por ejemplo, aquí tengo la de cookies. Aquí, en esta parte voy a insertar mi imagen. Entonces, nada más tengo el espacio para el párrafo. Hago clic en el más. Y puedo indicar qué tipo de párrafo va a ser. Pueden ser diferentes tipos. En este caso, voy a irme a la sección de medios. Tengo la imagen. O puedo seleccionar toda una galería de imágenes. Aquí ya depende de la publicación. Le hago clic en imagen. Puedo subir una imagen nueva o elegir una imagen de las que ya tengo en mi galería. Aquí voy a elegir imagen desde la biblioteca de medios. Y no sé, voy a meter esta. Pueden agregarle una leyenda a su imagen. Pueden hacerle, aplicarle distintas opciones de formato. Pueden agregarle una leyenda a su imagen. Creo que esas son como las importantes. La alineación. Y cómo cambiar el tipo de párrafo para que sea una imagen. Y entonces ya de aquí ya puedo darle en actualizar. O publicar si la página o la publicación no está publicada. Y ahora si yo aquí ya en mi sitio le doy refrescar. Así ya es como la vería el cliente. O cada usuario que entra aquí a leer mi política de cookies. Pues ya vería la imagen insertada. Ahora, hay otras imágenes que normalmente se colocan por default en la parte de arriba antes del título. Que se llaman imagen destacada. Para establecer una imagen destacada. Aquí en las propiedades del documento. Que puede ser una publicación o una página. Tienen la opción de imagen destacada. Le dan clic nada más en establecer la imagen. Pueden cargar una imagen nueva. O seleccionar alguna de la biblioteca de medios. Y la establecen. Entonces yo en este caso establecí mi logo. No importa. En realidad solo es como un ejemplo. Y ahora si yo actualizo aquí mi política. La imagen destacada se está colocando hasta arriba. Igual puedo seleccionar alguna otra imagen. Voy a buscar una imagen de distribución libre. Aquí está. En pxkir.com Ustedes pueden descargar imágenes gratuitas. Solo les pide que se logueen. Pueden entrar con su cuenta de Gmail. Y se loguean sin problema. Por ejemplo ahora yo quiero aquí. Como es la página de políticas. No sé. Se me ocurre como palabra clave algún aspecto legal. Y no me trae nada. Quizás esta imagen. Ok. Descargo la imagen. Ya se está aquí descargando. Y ahora esa imagen es la que voy a establecer como mi imagen destacada. Le doy aquí en subir archivos. Selecciono la imagen que acabo de descargar. Le voy a cambiar el nombre. Imagen 01. Establecer imagen destacada. Establecer imagen destacada. Actualizar. Y ahora sí voy a refrescar aquí la página tal como la vería el cliente. Y listo. Ya me aparece aquí la imagen destacada. Estas imágenes destacadas, como les decía, siempre aparecen al principio de un post o de una página. Y aquí está el título de mi página, el contenido que yo metí, la imagen que inserté entre el texto. Y listo. ¿Queda resuelta la duda para quienes preguntaron cómo podíamos meter imágenes? Sí, profesor. Ahora, también depende a veces un poquito del tema que apliquen. En general, estas dos opciones que les acabo de mostrar, siempre las van a tener. Son opciones por default. Quizás cuando cargan un producto o si utilizan algún otro tema, les dé algunas opciones más. Incluso si utilizan algún complemento o algún plugin diferente, puede que les añada más opciones. Por ejemplo, hay una opción, hay un plugin para establecer, en lugar de imágenes destacadas, videos destacados. Por default, WordPress no les va a poner video aquí en lugar de la imagen. Pero ustedes pueden instalar un plugin para que en lugar de que salga la imagen, les muestre un video. Y que ese video quizás venga desde YouTube. ¿Va? Esas ya son como personalizaciones que ustedes le van dando a su WordPress. ¿Ocas? Sí, profe. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Profe, yo solo tengo una duda. Acerca de las imágenes que dijo que, bueno, de las que podíamos subir, dijo que solo algunas. O como no entendí bien acerca de eso. Ah, recuerden que existen los derechos de autor. Ajá. Bueno, entonces, si por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, voy a vender software. Y yo me bajo una imagen, por ejemplo, de Microsoft. No sé, este... Pues esta imagen me pareció muy padre, ¿no? Sí, yo estoy... Esta imagen que... ¿Quién sabe dónde quedó? Aquí está.